Oh cielos, una cueva Y al final del túnel Se ve la luz Hoy es 11 de octubre Día de mi mono Mi acta de nacimiento dice Lo siguiente Hoy día 11 de octubre de 1974 En la ciudad de Chapala, Jalisco Anteriormente Villa de Chapala Nace un hermoso, bello y robusto varoncito Al cual Después de El rey Arturo Y de El mago Merlin Y Arturo en la mesa de redonda Le llaman de ese nombre Por especial Este niño pesó Casi 10 kilos No era un huachinango Era un hermoso bebé Un poquito pesadito Lo tuvieron que testear del diabetes Porque estaba muy gordo Pero con el tiempo Este hermoso Especimen humano Fue adquiriendo forma Hasta lograr hacer Lo que es ahora Un símbolo sexual Este día Señoras y señores Nació el escritor Arturo García Premio Nobel Premio Asturias Premio Hachetes Pero no de cachete Lo más cachete Este vez que te grabes Estás grabando Oh ¿Lo quieren conocer? What's up buddy? ¿Lo quieren conocer?